Las abejas se están extinguiendo y sin ellas la humanidad corre peligro. Pero ponga atención porque en Mañaneros conocimos a un experto chileno que podría tener una solución para este grave problema. Aunque no lo crea, estos diminutos insectos son los responsables del 75% de las plantaciones a nivel mundial. O sea, sin ellas, la mayoría de las especies vegetales no se podrían reproducir. Hace algunos años, las abejas a nivel mundial están desapareciendo y sin ellas, escuche bien, la humanidad corre peligro. Sin las abejas, la vida tal como la conocemos no existirá. Las abejas son esenciales. Son esenciales si quieres frutas, si quieres vegetales, porque pollinan todas esas plantas. Mucha gente ahí no se cuenta que una de las tres bebidas de comida se colocan en su boca. Estas abejas se colocan en su mesa de comercio. Y sin las abejas tomando pollinan de un árbol a otro árbol, no tendrías ninguna de las abejas. Y estimamos que el valor de las abejas es de casi 16 billones de dólares. Mi take on colony collapse es que es uno de los señores, los realmente no equivocados, de que nuestro sistema de comida no es sustentable. Los abejas son un indicador de calidad ambiental. Pero ponga atención, en Chile un experto podría tener una solución para este grave problema. Fuimos a la ciudad de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, para conocer a Ricardo, un apicultor que hace años se está inseminando a las abejas reinas. ¿Y en qué consiste esta técnica? Consiste en producir zánganos de alta genética y extraerles su semen, cosechar su semen, colocarlos en unas pajuelas, igual como el semen de toro. Y este semen se le introduce en forma microscópica a una reina virgen. Y con esto se genera que tanto el padre y la madre de esa reina son 100% controlados. Incluso en este centro de investigación quieren ir más lejos y congelar el semen de los abejorros para así preservar la especie. Es una técnica nueva y ya abre muchas ventanas de exploración. Por ejemplo, nosotros ahora, a través de FIA, acabamos de adjudicar un proyecto de investigación por tres años, en donde vamos a criopreservar el semen en vitro, de la misma manera que se está haciendo en el mundo con los toros. Y esto conlleva a preservar especies, más que especies, a preservar líneas genéticas de las abejas, a industrializar lo que significa la reina inseminada en el mundo, y por sobre todo a mantener castas genéticas que hoy día se están desapareciendo. Este es un avance científico inédito en Latinoamérica y que solo tiene precedentes en Estados Unidos, Francia, Alemania y ahora en Chile. La mortalidad de las abejas es un fenómeno que aún no tiene respuestas concretas, pero las principales teorías culpan a los pesticidas que causan trastornos en el sistema nervioso y también al aumento de las emisiones de ondas electromagnéticas por parte de teléfonos y antenas móviles, ya que crean estímulos que confunden a las abejas. Se están muriendo como nunca había pasado antes. Hay un déficit de colmenas, había un déficit también de agua. Eso es lo que carrera y que lo que pasa es que la floración en septiembre va a ser muy baja y no van a tener alimento las abejas para poder subsistir. Los polinizadores en general han sufrido las consecuencias de la industrialización, la urbanización, el trastorno de los hábitats y la introducción de especies invasivas. Y ahora están muriéndose a millares. Las abejas y las mariposas no suelen ser noticia, pero los científicos ya han empezado a alertar de que si la disminución de abejas y otros polinizadores sigue así, podríamos sufrir una crisis mucho más amplia e inmediata que el calentamiento global. Tres cuartas partes de las plantas del planeta dependen de la polinización animal. No pueden reproducirse sexualmente sin la colaboración de estas criaturas. Si tratamos de eliminar mentalmente tres cuartas partes de lo que vemos, nos daremos cuenta de que hay razones para preocuparse. Como escuchó, sin abejas no habrán flores, se acabarán las frutas y verduras, con ellas muchos animales morirán y la escasez de alimentos podría llevar a la hambruna. La hambruna yo creo que es más que eso. Fuera de eso ya es complicado, se van a desabastecer, no sé, frutas, verduras, carne, leche, una pila de alimentos que estamos acostumbrados a encontrar en el supermercado, no los vamos a tener. Porque queda el 30% de alimento que les aseguro no va a quedar para nuestro país. Somos un país menor, la gente no entiende eso, nos creemos potencia, nos creemos porque, no sé, está súper bueno, pero la verdad somos un país pequeño, ínfimo para las grandes potencias del mundo. Así que nos estamos invitados a ese porcentaje. Incluso Ensen dijo un día, si la abeja desaparece del globo, al hombre solo le quedan cuatro años de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!